¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy voy a mostrarles una impresora, imprimir sobre tarjetas de PVC. Esta es una impresora de la marca Batchi. El modelo es Batchi 100. Es una impresora para, como les decía, para imprimir identificaciones, gafetes, etc. de empresa, escuelas. Y les voy a mostrar enseguida cómo viene empacada de fábrica y todos los accesorios que incluye. El modelo 100. De esta impresora, de este modelo Batchi, hay dos versiones. La versión modelo 100 y modelo 200. La 100 incluye lo siguiente. Incluye 50 tarjetas de PVC blancas, tamaño estándar, para que inmediatamente puedan ustedes destaparla y comenzar a trabajar con ellas. También incluye una cinta ribbon con capacidad para 50 impresiones. Es decir, aquí podemos imprimir 50 credenciales por una sola cara, inmediatamente cuando nos llega nuestro artículo. También incluye un controlador y un software que ya tiene diferentes plantillas para que nosotros podamos seleccionar ya algunos diseños predeterminados, predefinidos. Cambiar únicamente la foto, el nombre, etc. y poder mandar imprimir inmediatamente. Incluye también una guía de inicio rápido, la cual nos explica de manera gráfica, muy fácil, cómo la vamos a destapar, lo que incluye, cómo conectarla, cómo insertar la cinta ribbon, etc. La verdad es que es una impresora que puede utilizar gente incluso que no tenga experiencia con impresoras de este tipo. Incluye también su cable USB para poderla conectar a la computadora. Inmediatamente esta impresora es compatible con cualquier sistema operativo Windows o incluso para una Mac. También un cable de corriente y su fuente de poder o eliminador. Esto es todo lo que trae, en general, la impresora. Es decir, así como nos llega a nosotros podemos destaparla y comenzar a usarla inmediatamente. Posteriormente obviamente hay que adquirir más cinta ribbon y más tarjetas de PVC dependiendo de las necesidades que tenemos. Enseguida les voy a mostrar físicamente también la impresora. La velocidad de impresión es de 45 segundos por tarjeta por cada lado a color y puede imprimir hasta 80 tarjetas por hora. El depósito de las tarjetas, USB y este es para la corriente eléctrica. Aquí podemos nosotros insertar un candado tipo Kensington de seguridad para tenerla fija en algún lado. Aquí es donde nosotros insertamos la cinta ribbon o el consumible. Igual no tiene mucha ciencia y aunque quisiéramos equivocarnos no podemos meterlo de cualquier manera. Tiene solamente un lado para insertar. Igual las tarjetas se insertan por aquí y salen por acá. Si tienen alguna duda por favor escribanla y nosotros les podemos hacer llegar las características completas o la ficha técnica del producto, precio, etc. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!